Música 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 Tú supieras que por ti me muero Yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Tú supieras lo que te esperas Te amo, te amo, te amo, te amo Me dijeron que te vieron sola ¿Por qué tan sola? Yo he cansado de esta vocera Que te enamora Me dijeron que te vieron sola ¿Por qué tan sola? Si bien a tu lado vas a tener A que más te adora Yo vivo en esta sola Hoy llegó la hora Tengo la receta para que vuelva Por juntos a la aurora boreal Yo te quiero sin portales Yo te quiero sin portales Y yo soy señor Tengo la receta para que vuelva Te amo a tu lado La receta para que vuelva Pero no te vas a pasar Yo te quiero Headse it Dice Vivo una mirada y me lo siento Yo te quiero Si no puedo Tengo el inquinario que has pido Y no Te hueco el lleno Vivo una mirada y me lo siento Yo te quiero Yo te quiero No puedo Vivo una mirada y me lo siento Yo te quiero Te hueco el lleno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!